¿Qué tal mi amor? ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Ese qué? ¿Está chiquito? No le quedó. ¿No te gustó? No. Dios mío, necesitamos. Mira cómo pone brava, la verdad. Ay, Dios mío, tan chiquita y así. Ay, pero ¿por qué te pusiste brava? ¿Te pusiste brava? ¿Te pusiste brava? La comodidad. Te vamos a poner tus tenis. ¿Listo? Eso, los tenis. Para que nos vayamos a comprar, a comprar las medias de los tenis. ¿Sí? Como pueden notar, familia, estamos por aquí de shopping con mi hija hermosa, porque unos días cumpleaños, el lunes 28 de noviembre, y bueno, nosotros le tenemos un regalo bien grande a mi hija. Ay, Dios, que no se lo espera. Además de todos los regalos y de toda la ropa que la vamos a comprar hoy, tenemos un regalo más grande, ¿cierto, amor? ¡Qué linda! De nada, familia. Estamos muy emocionados por todo lo que viene. Vamos. Estamos muy emocionados por todos los regalos y de toda la ropa que viene. Vamos. 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 Vamos.